Bueno, aquí otro video, ¿verdad? Que la gente dice que José Joel le tiene envidia a Brian, a Manuel José. Ahora, yo digo entre mí, ¿por qué? ¿Por qué Joel, José Joel le tiene que tener la envidia a Manuel José? Yo no sé por qué le tiene que tener la envidia, porque si él tiene su voz, es su voz. Eso es de él. El tipo va a envidiar a todo el mundo que sepa cantar. Manuel José sabe cantar, simplemente que imita a José José. Ese es el problema. El problema no es que sepa cantar o no, de que sabe cantar. Él sabe cantar, pero él no canta de esa manera. La manera de él cantar es diferente. Y porque él imita a José José tanto, no solamente la manera de cantar, en los detalles de la voz, en los errores de los detalles de la voz, en detallitos completos y en manera de moverse. Tú no me puedes decir a mí que aunque tú fueras hijo de José en vida real, te vas a mover tanto igual que José José. Eso es imposible, que ni los hijos de uno se muevan igual que a menos que ni los gemelos, ni los gemelos a veces se mueven tanto igual. Es imposible que ni los gemelos a veces se mueven tanto. Tú no eres gemelo de José José. Tú eres el supuesto, el supuesto hijo de José José, que en verdad no lo eres, pero si lo fuera, no es para que te muevas igual que él y que lo emiten tantos detalles. La gente te creen porque la gente no sé lo que le pasa a la gente, ¿entiendes? O sea, pero yo soy muy inteligente para estar creyéndote a ti y otra gente más son inteligentes para estar creyéndote. Ahora, yo creo, lo que yo en verdad creo es que eres un imitador y que estás obsesionado con José José y que quisieras ser como José José. Te crees que eres José José reencarnado y el que le tiene envidia a José Joel eres tú. Tú le tienes envidia a José Joel porque José Joel en verdad, en verdad es hijo de José. José, tenga voz o no, es hijo de José José. Él no tiene, José Joel no tiene que tener voz, él es hijo de José José y con eso basta. Tú estás tratando de ser hijo de José José. Tú tratas fuerte de ser hijo de José José, aunque mienta. Pero nosotros sabemos que no eres hijo de José José porque si fueras hijo de José José, lo demuestra, ¿verdad? Dígame usted de gente, qué fácil es demostrar algo así. Mire, deje de estar discutiendo. La gente, Manuel José y el público, dejen de estar discutiendo y que qué es hijo de José José porque mira, se parece a José José. Mira, mira, tú así como José José. Mira que se peina el pelo. Mira que es así, que canta igual. No, ¿por qué tenemos que dejarnos llevar por eso? Y tanta pelea que lleva más de 10 años con esta pelea. Podemos acabar esta pelea bien fácil. Demuestra que eres hijo de José José. Las cosas se resuelvan. ¿Cómo se resuelven las cosas en la corte? Se resuelven con pruebas. No hay que discutir. Tú vas a la corte a discutir con un juez y te manda a callar. No, que yo dije que está dijo que te van a mandar a callar porque las cosas no se resuelven discutiendo. Las cosas se resuelven con pruebas. Y si tú estás creando un problema en la vida de José José, estás creando un problema en la familia de José José, estás creyendo un problema grande. Tú no dejas a José José descansar en paz. Deja a José José descansar en paz. ¿Ok? Y si tú eres hijo de José José, pues demuéstralo. Es bien fácil, bien facilito. Demuéstralo y ya. Si tú llamas a José Joel, ahora mismo le dices a José Joel. José Joel, te reto. Dame tu sangre y me voy a hacer una prueba contigo. José Joel va a decir ok. Y yo estoy seguro que si tú sales, que si tú en verdad eres hijo de José José, José Joel te acepta. Pero la razón que José Joel no te acepta es porque tú eres un extraño. Tú eres un extraño de la calle que quiere hacerte pasar por una persona que no eres. Quieres meterte en la casa de ellos y en la vida de ellos y ser familia de ellos. Aunque sea una familia que se están peleando. Tú quieres ser. Aunque sea una familia que mira que yo tengo un hermano que yo y él nos peleamos ni nos hablamos. Pero somos hermanos, ¿verdad? Y tú eres de esos que quieres pelearte con tu hermano, ¿no? Tú no tienes que pelearte con tu hermano porque tú no tienes un hermano. José Joel no es hermano tuyo. Tú te estás peleando con un particular. ¿Entiende? Tú te estás peleando con un particular. Nunca digan que tú no te hablas con tu hermano porque no. Eso es un particular. Tú no tienes. Ese no es tu hermano. Tendrás otro hermano por allá. Pero José Joel no es tu hermano. ¿Entiende? Porque si lo fuera. Y tú sabes muy bien que no lo es. Pero si tú supieras. Si tú. Si tú estuvieras seguro que él es hermano tuyo. Y tú estuvieras seguro de que tú eras hijo de José José. Y tú estuvieras seguro de que tú fueras hijo de José José. Tú lo demostrarías así. Y ahora no vengas a decir ahora. O sea que yo no quiero hacerme el examen con José Joel. Porque yo no sé ni que yo no. Yo no creo que José Joel es hijo de José. No. José Joel es hijo de José José. Se parece a José José. Él no finge la voz. La voz de él no es como José José. Pero de vez en cuando. Cuando él habla. Le salen unas cositas que tiene la voz de José José. Le salen unos chillitos. Que suenan igual que la voz de José José. Y él se parece a José José. Yo le veo las cosas de José José. Tú no. Tú te tratas de parecer a José José. Te tratas de parecer a José José. Peinándote el pelo como él. Actuándote como él. Hablando como él. Poniendo la cara como él. Poniéndola así como él. Cualquiera te ve y te mira y dice. Wow. Mira que mucho se parece a José José. Pero en verdad no te parece a José José. ¿Entiende? No te parece a José. Ahora José Joel se parece a José José. Háerte la sangre con él. Háerte la prueba con él. Háerte la prueba con él. Pero no te la vas a hacer. Porque tú sabes que no eres. Que no eres hijo de José José. Deja de estar peleando ella. Deja de estar creando tantos problemas. Las cosas se resuelven con pruebas. Deja a esa familia en paz. Y deja a José Joel en paz. Déjalo a él en paz. Deja a José José descansar en paz también. No seas tan malo. No seas tan malo. Haz tu propia voz. Haz tu propia voz. Haz tu propia música. Deja de estar buscando a esa gente. Deja de estar provocando a esa gente. Déjalos en paz. Déjalo en paz. ¿Ok? Tú no tienes nada que decir aquí. Tú eres un particular. Un imitador. Déjalos tranquilos. No seas tan malo. Deja a esa familia tranquila ya. Tú estás dándole un mal nombre a José Joel. Porque cuando José Joel nada más se está defendiendo. José Joel se está defendiendo. Imagínate tú. Imagínate tú. Si tú fueras en verdad el hijo de José José. Y aparece una persona por ahí diciendo, mintiendo, diciendo que es hijo de tu padre. Tú no te enfogonarías igual. Cualquier persona que escuche este video. Hasta la gente que te apoyan. Todos. Todos. No pueden negar que se enfogonarían. Y le molestaría. Si aparece una persona por ahí diciendo que es hijo de su padre. Todo el mundo se enfogonaría. Entonces, José Joel está reaccionando de la manera correcta. Ustedes lo están criticando. Y tú lo pones por el piso. Él está reaccionando de la manera correcta. Que venga un particular por ahí decir que es hijo de mi padre. Él está reaccionando de la manera correcta. ¿Ok? De la manera correcta como un ser humano. Tú harías lo mismo. Tú harías lo mismo. Si aparece una persona por ahí diciendo que es hijo de tu papá. ¿Entiendes? Tú harías lo mismo. Reaccionarías igual. Te encojonarías igual. Tú harías lo mismo. Deja de estar diciendo eso. Enseñame pruebas. Ahora nosotros te pedimos a ti. Enseña pruebas. Y si no tienes pruebas, cállate. Y suelta a José José. Déjalo descansar en paz. Deja a esa familia tranquila. Empieza a cantar tus propias canciones. Deja de estar fingiendo la voz. ¿Ok? Deja de estar fingiendo la voz. Y por tu propia voz. Para que tú veas que tú no cantas tan bien. Tú no cantas bien a menos que estés fingiendo la voz. Tú no sabes cantar a menos que imites a José José. ¿Ok? Yo te he visto tus canciones. Y no cantas igual que José José. ¿Ok? No eres un gran cantante cuando no estás imitando a José José. Eres un gran cantante siempre cuando estás imitando a José José. Solamente cuando lo estás imitando. ¿Ok? Suelta esa familia. Vete en tu camino. Suelta esa familia ya. ¿Ok? Y déjalo descansar. Deja a José José descansar en paz. ¿Ok? Y deja a José Joel. Por más malo que sea y por más bueno que sea. Deja a ese hombre tranquilo que no te está haciendo nada. Tú eres el que lo está molestando a él. ¿Entiende? Déjalo tranquilo. ¿Entiende? Tú no eres quien. Tú no eres familia para estar peleando con ellos. ¿Entiende? Sigue por ahí. ¿Ok? Enzate. Enzate. Ahora... Gracias.